Estamos de vuelta a este Jueves Astral, aquí en La Caminera, y como cada Jueves Astral, aquí en La Caminera, está con nosotros nuestra angelóloga de cabecera, Ariadna Tapia. ¡Bienvenida! ¡Bravo! ¡Yeah! ¡Bravo, Ari! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás, Ari? Muy bien, muy contenta, feliz. Qué padre verte siempre, oye. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, chicos. Con esta onda cálida, onda fría, lluvia, calor, nos vamos a volver loquitos. No entendemos nada ya, Ari. No, no, ya. Cambio climático. ¿Qué onda con el mundo astral allá arriba? ¿Qué está pasando? Pues, hay crisis también. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Hay una crisis climática. Uy, pues, me parece que tienes un mensaje muy importante de Los Ángeles para cada signo del zodíaco. Así es, totalmente, y parte de la suerte de los signos la tienen Fran y Fer. ¡Uy! Es verdad. De antemano una disculpa. Sí, previamente Ariadna Tapia nos distribuyó estos masos de cartas. Así es. Me imagino que es un tarot. Sí, sí, un tarot angélico. Así es. Ok, muy bien. Pero mira, háganle así. Háganle así. Ah, como que la revolvemos. Si ustedes revuélvanla con su manita santa, porque cada uno de ustedes va a tomar por ahí una carta. Híjole. Sería una por signo, ¿ok? Una por signo. Ok. Muy bien. Muy bien. ¿Con cuál comenzamos? Con Aries. Ok. Aries. ¿Y a quién le va? A ti. Uy, yo la enseño. A ver, vamos a ver. Aries. Aries, ahí está. Aries. Ay, mi querido. Ay, mira ya. Mira, la volteó. Ay, de nada. Mi querido Aries, mensajes. Vas a salir de viaje. Muy bien. Ok. Pero además, se te van a abrir nuevas puertas en lugares que tú ni siquiera te imaginas. Te van a hacer invitaciones a otros estados, a otros países. Disfruta y todo absolutamente lo que necesitas para viajar te va a llegar. Muy bien. Te refiero, Álvaro te va a llegar y de sobra. Así que, mi Aries, muy bien por ti. ¿Ok? De nada, Aries. De nada. Uy. Estrenando maletita. Estrenando aquí esas almohaditas para el cuello. Ay, qué bien. Qué manera de viajar, eh. Qué envidia. Me gustaría ser Aries ahorita. Eh, toca el turno de Tauro. Toca. Vas tú. Ay, ok. Querido Fran. Ok, de antemano una disculpa para todos. Los Tauros. Ay, mira, qué linda carta. La carta de los Serafines, que dice amor divino también. La carta del amor divino. Muchas gracias. Aquí, fíjate bien, bien. Aquí, mi querido Tauro, mi querido Fran, te designó a través de la energía de los ángeles que viene mucha protección para ti a nivel astral, a nivel angélico, a nivel arcangélico. Dios te está escuchando, tu corazón está sanando. Hay muchos, Tauro, que en este momento están experimentando rupturas amorosas. Entonces, eh, te van a sanar rápidamente. Ahorita es un tiempo para ti. Si tienes pareja, todo bien, pero si no, déjame decirte que necesitas un tiempo para sanar, ok. Unos seis mesecitos y ya después te vuelves a poner en acción, ok. Mientras tanto, relájate y déjate querer por el universo. Ahí está. Ah, ok. Muy bien. Ahora, mi manita santa va a sacar la carta de Géminis. Géminis, muy bien. Yo no estoy viendo nada, así que lo siento mucho. Ok, mi querido Géminis. Esta carta representa, a ver, como que, como que te imaginas. Como que, como que es momento de, 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 de volar. Claro, claro. Libre, de no atarte a nada, de no tener ataduras en tu vida. Pero, pero, eh, ¿está volando sobre qué esta figura? ¿Sobre fuego? Sobre fuego. Uy. Y si te das cuenta, tiene como una espada. Uy, clavada como en la espalda, ¿verdad? ¿Cómo crees? Exacto. Esto significa tiempo, pues, donde Géminis va a estar nostálgico, recordando, pues, por ahí personas que extraña, situaciones, pérdidas. Entonces, bueno, a lo mejor algún abuelito que partió, algún padre. Entonces, es como que va a estar muy sensible, ¿ok? Pero así esté sobre el fuego, los divinos ángeles te están protegiendo. Así que, confiado y fluye, porque todo va a ser para tu más alto bien. Pero sí va a andar un poquito adolorido de su corazón. Ay, abracen a los corazones Géminis. Sí, abracenlos muy fuerte. Sí, pobrecitos. Eh, siguiente signo es cáncer. Cáncer. A ver, Fran, empieza. Cáncer. Ok, muy bien. Ha llegado el momento de cáncer. Una disculpa nuevamente de antemano a todos y todas los y las cánceres. Canto divino. Canto divino, dice la tarjeta. Un tiempo de muchísima creatividad. Un tiempo donde vas a estar en un momento muy creativo. En un momento donde vas a estar muy comunicativo. Muy intrínseco. Sí, sí, sí. Están aquí en su podcast creativo. Estamos aquí con Fran. ¿Quién es o qué? Roberto Martínez. Un chavo muy creativo. Muy intrínseco. Sí, estamos aquí. El valor de las cosas. Sí. 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 Nos fuimos, nos fuimos. Entonces, un momento. Nos perdimos. Verdad, pero. De oportunidad creativa para cáncer. Así es. Nuevos círculos de amigos, nuevas oportunidades laborales. Tú lúcete. Déjate ver cáncer porque vas. Sí, de por sí eres muy creativo, pues ahora más. ¿Ok? Nada más quítale un poquito el sentimentalismo y échale más cabeza y verás. Vas a quedar muy bien. Échale cabeza, oye. A ver. Échale cabecita. La que sigue sería Leo. Ay, te toca la suerte. Ok, muy bien, muy bien. Qué responsabilidad tan más grande. Sí, sí, sí. Adelante. Y para todos los Leo que ya van a estar de cumpleaños. Es correcto. Próximamente. Que sea lo que tenga que ser, Ariadna. Venga, ánimo. Ay, mira. Buena, ¿verdad? El arcángel Raciel. Ah, perfecto. Muy buena. Perfecto. Fíjate, pon mucha atención. Te hago una pregunta. ¿Tú sueñas? Eh, pues tengo mis aspiraciones. No, no, pero cuando duermes sueñas. Casi no, la verdad. Bueno, este arcángel te va a hacer. Pregunto por qué. Porque este arcángel te va a dar revelaciones en sueños. Híjole. Ok. Sí. Te tienes que acordar. No, hay que estar bien atento. Ahora, ¿cómo le hago? Te tienes que acordar de tus sueños porque van a venir muchas revelaciones. Pero para tu bien, ¿eh? Este ángel te está anunciando como una buena temporada. Este segundo semestre del año va a ser increíble. Lo que fue junio, julio, se te van a abrir muchas oportunidades muy buenas, ¿ok? Encomiéndate mucho a Dios cada vez que estés en un escenario o todos los leos que nos están escuchando en donde estén porque van a andar muy suertudos, ¿eh? Ay, qué bien. Entonces, pues me toca dormir con una libreta ahí junto a la cama, ¿no? Dicen los ángeles que se van a estar encontrando gente clave. Así que, ojo, ¿eh? Ok. O gente clave los va a estar contactando. Muy bien. Ojo. Ojalá que la gente clave. Y que no sean fresitas. A ver, ¿qué sigue? Hablando de clavar, vamos con Virgo. Ay, vamos con Virgo. ¿Y qué? Virgo. Ay, no, no, no. Virgo, yo sí te ofrezco. No, vale, Virgo. No manches, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Ari? ¿Cuál sacaste? Oye, Virgo. No, la del ángel negativo. Sí. Va a ser una temporada donde te tienes que limpiar espiritualmente. Te voy a mandar a hacer unos baños de salvia con clavo de olor y sal hervida en agua. Porque traes por ahí unas envidias, traes por ahí unas energías. Traes que también, ¿para qué te va tan bien, Virgo? Sí. Oye, muy Virgo, muy Virgo. ¿Sabes qué? Como que los ex andan medio ardidos. Ah, claro. Ojo, ¿eh? Si traes por ahí un ex y te anda tirando mala onda, ¿eh? Y también personas que dicen que son tus amigas, no son tus amigas. No manches. Ni tus amigos. Tiene que estar un ratito así selectivo porque te tienes que limpiar, ¿eh, mi querido Virgo? Porque es muy inteligente. Y a ti te va bien siempre. Ojo con quien te juntas, ¿eh? Muy bien, pues hay que estar atento a esto, Virgo. Atento, atenta. Nosotros vamos a una breve pausa musical, pero regresamos con los otros seis signos del Zodíaco. Libra, Scorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Con Ariadna Tapia, nuestra angelóloga de cabecera, aquí en La Caminera. Estamos de vuelta en La Caminera y estamos regalándole a usted. Estamos siendo este vehículo para que los ángeles se comuniquen. Con usted y sepa cada signo lo que se viene en este futuro próximo. Y está con nosotros Ariadna Tapia. ¡Hola, chicos! ¡Bravo, Ari! Aquí en el programa número uno. ¡Uno! Exacto. Tú sí le sabes, Ariadna. Sí, sí, le sé. Algo he escuchado. Sí, muy bien. Sí, sí. Oye, continuamos con los signos restantes que nos quedaron del horóscopo. Por ejemplo, ahora vamos a pasar con Libra. Así es. Por ejemplo. ¡Libra! ¡Qué me toca! A ver, ¿qué te diga, Frank? ¿Qué te toca? A ver, la venganza es dulce. Ah, no, pero le fue muy bien. Pero le fue muy bien. Pero le fue muy bien. También, este, a copas, porque también es Libra. Sí, sí. Y nuestro señor productor. ¡Ay, no lo estoy viendo! ¿Qué es? ¿Qué es? No, manches. Ahora sí ya nos pasa. No, le dio risa, pero de la mala. ¿Qué pasó? Ya nos fregaste, Frank. Dice... ¡Cúpido! Dice que... Ah, no, Cupido. 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 Pues mira, te viene un segundo aire. Muestra la carta, por favor. Aquí está, mire usted. Muéstrasela a la cámara. Te viene un seguido, un segundo aire en todo. En una relación de pareja, si la tienes, es como una segunda luna de miel. Ah, muy bien. Un segundo aire energéticamente, físicamente, te vas a sentir muy bien, te vas a enamorar de la vida, te vas a sentir motivado. ¡Qué rico! Le vas a echar más ganas al ejercicio, a todo. ¡Olé! Así que te viene un segundo aire maravilloso, disfrútalo. Eso. Luna de miel. ¡Ah! ¡Ah! Nos vamos de luna de miel, Cupido. ¡Pilló! ¡Los Libra! Ah, enhorabuena, ¿eh? Sí, sí, sí. Ay, ya te invitaron, Cupido. Sí. A donde quieras. Segundo aire, ¿ok? Gracias, Fran, por esa mano. ¿La ola de calor? Sí, sí. Así pasa, ¿no? Muy bien. Siguiente. ¿Quién sigue? Scorpio. Scorpio. ¿Y quién dice la suerte? Ok, voy yo. Ay, Scorpio. Híjole. A ver esa manita, no se ponga nervioso. Ay, esta me brincó. ¡Ay! ¡Híjole! Ya la cajeta fue. Scorpio, cuidado con los papeles, documentos, trámites, con lo que firmas. Ojo, ¿eh? Porque de repente por ahí sí hacen muchas tranzas de repente y es de que cuidado con lo que firmas, cuidado con cualquier contrato, con cualquier cosa que tenga que ver con algo legal. Pon en orden tus impuestos, pon en orden tus documentos, porque sí podrías estar en un momento donde, pues, te puede salir la liebre por donde menos esperas, ¿eh? Sí, que además hoy, lamentablemente, pues, es cada vez más común el engaño. Ay, sí, no, qué horror. Hay que cuidarse. ¿Cómo es la gente, de veras? Sí, ya, no sean así estafadores. No, de veras, híjole. Ya dejen de estafarse. Sí, sí, sí. Ahí luego les cuento. ¡Oh! Ay, trae chisme. Sí, no, no. No, pues, espero encontrar un abogado que anda por ahí, este, medio escondido. Ah, hijo de tu. Ajá. Hijo, vas a ver, hijo de tu. Con unos trámites. No, vas a ver, hijo de tu. Y no soy Aries, ¿eh? Digo, no soy, ¿qué? Scorpio. Scorpio. Soy Aries. Hijo de su pelona. Pero, pues, me va a ir muy bien, ¿no? Según. Bueno. Vas a ver que sí. Atentos a los documentos. Nos vamos con Sagitario. Sagitario. ¿Quién sigue? Este. Voy. El más sofráneño. Un saludo a Tania Ricón. Nuestro señor productor, Tania Ricón. Allá en el extranjero, a nuestro señor productor, aquí en la república, de hecho muy cerca de nosotros, a escasos metros. Ajá, pues, mira, fíjate, alguna situación que andaba por ahí adoleciendo Sagitario, de, haz de cuenta muscular o emocional, queda totalmente restablecido. Uy, perfecto. Señor productor. Sí. Vas a estar súper bien físicamente, con un gran nivel de energía. Por ahí, algo le andaba preocupando a Sagitario y ya se desaparece por completo esa preocupación, ¿eh? Te va a ir súper bien y como que se te va a quitar un peso de encima muy grande. Ay, qué bueno. Te quita a Tania ahí en los comentarios. Sí. Que vea que sí. Yo creo que le va a quitar un peso de encima, saberlo, empezando por ahí. Y le va a ir muy bien también. Les va muy bien los Sagitarios, son muy suertudos, son muy, muy afortunados. Enhorabuena. Qué envidia, la verdad. Sí, sí, los Sagitario. Capricornio. Capricornio. ¿Quién va? ¿Tú vas tú? Ay, espérame. A ver, ¿cómo le va Capricornio? A ver, vamos con esta. Nada es casualidad, ¿eh? Ay, mira. Noticias. Te llegan noticias. Te van a buscar personas de tu pasado. Uy. Breaking news. Te van a buscar alguien, te van a mandar una carta, un email con una muy buena noticia. Este ángeles está representando muy buenas noticias. ¿Ok? Qué buenas cartas estoy sacando. Sí, sí, ¿eh? De maravilla. Qué buena mano traes hoy. La verdad. Muy, muy, mucho ojo porque realmente, ese es el mensaje de Los Ángeles. Pon mucha atención porque te van a llegar noticias por WhatsApp, por email o por cualquier medio, pero van a ser buenas. Y si sabes de alguien de tu pasado, va a ser alguien que te va a dar mucho gusto. ¡Olé! ¡Eso! Saludos a Capricornio. Muy bien. Saludos a Capricornio. Nos queda aún en el tintero Acuario. Acuario. Yo voy, ¿verdad? Vamos con Acuario. Vamos a ver qué le dice. Ay, Acuario. Mira, ahora qué onda conmigo. Sí, te brincaron ahí. Me brincó la liebre. Me brincó la carta. Mira. Oye, muy buena. ¿Qué es? ¿Ah, no? No. Muy buena, no. Oye, muy taimada esa carta. El ángel atado. Capricornio nos está hablando que te sientes presionado, preocupado. Sí necesitas pedirle mucho apoyo a Los Ángeles porque te puedes estar llegando a sentir presionado tanto de dinero como en cuanto a que te está costando decidir. Andas ahí medio presionado en cuestión de decisión. Así que Los Ángeles te van a ayudar. ¿Ok? Pero libérate de lo que te esté presionando. Tú que eres tan libre, Acuario. ¿Ok? Perfecto. Ha llegado el momento de Pisis. Pisis. Marianita. ¿Quién más? Exactamente. Y Monse. Monse también es Pisis. Monse también, Pisis. Usted que es Pisis y que nos escucha, atención. ¿Quién va? Mano Santa. ¿Vas tú? ¿Yo voy yo? ¿Sí? Híjole. A ver. Y si sacas una que no le gusta a Mariana, te va a sacar feo en las fotos, Fran Evia. Híjole. Ya se hablaba de este tema. Estábamos hablando hace unos minutos de este tema. Esta carta dice... ¡Estabrador! ¡Oh, Dios mío! ¡Estabrador! ¡Estabrador dice! ¡Híjole! Es que no te digo ya, en todos lados. En todos lados salen... Ten mucho cuidado, mi querido Pisis, porque alguien va a querer defraudar tu confianza. Está de más decirte que no prestes dinero. ¿Qué tal si se puede entre los mismos Pisis estafar y hacerse cosas? No, ellos son buenos. ¿Sí? ¿Entre ellos son buenos? Entre ellos son buenos, pero los pueden estafar, les pueden pedir prestado y no pagarles. Aguas con las tandas. Obviamente, aguas con las tandas. No se endeuden con la tarjeta de crédito. O sea, toda esta semana necesitan tener mucho cuidado porque va a haber personas que... También, esa carta nos representa personas que no son sinceras cerca de nosotros. Así que cuidado, Pisis. Pisis, te dan una cara y realmente no es así. Ojo, porque se van a querer aprovechar de tu bondad y tu noblesse. Porque aparte sí son bien bondadosas. O sea, las Pisis que tenemos aquí son bien lindas. La verdad, vean nada más. Todas las caras bien santas. Ahí como que no rompen un plato. Nada más se ríen como de... Pero son canijas. No se dejen, no se dejen. Ojo. Ojo, mucho ojo. Mucho ojo porque les van a querer bailar. Las van a querer bailar. Muy bien, Ari. Muchísimas gracias, Ari. Muchas gracias, chicos. Nos vemos con una perspectiva más amplia para encarar estos próximos días. Y qué gusto tenerte aquí como cada jueves. Muchas gracias. Yo muy feliz invitándolos para que se sumen a todos los martes a Universo Unicable. 7.30 de la mañana. Los martes, una de la mañana, repetición. Martes de Ángeles. Oye, y si alguien quiere más informes, se pueden comunicar contigo al teléfono 5580-319-184. Totalmente. Ahí hay consultas con Ari. Exactamente. La única, la mejor. Así es. La inigualable. Gracias a ti. Gracias. ¡Bien! Ahora usted ya está bien informado en términos... ¿Cómo se dice? Angelicales. ¿Tú lo has dicho? Angelicales, astrales. Muy bien. Y pues entonces, pues eso. Y volvemos. Vamos a ponernos ya astrales de otra manera. A chambear ya. Órale. Mucho que hacer con esta información.